La bandera conocida como los polleros y las capturas de los seis integrantes se logró en dirigencia de allanamiento adelantadas en los barrios José María Córdoba, Villalena y La Juventud. Los sujetos tenían el control de la venta estupefacientes en esta zona del norte de Ucramanga. En las capturas se encuentra el principal líder de esta organización, conocido como el padrino encargado del abastecimiento de grandes cantidades de estupefacientes en el norte de la ciudad, señalado distribuir, comercializar estupefacientes y igualmente el gerente de esta industria criminal que se desarticula. Dentro de los capturados encontramos diferentes roles como son campaneros, distribuidores, reducidores e incluso algunos mototaxistas que realizaban entregas a domicilio. El otro hecho se presentó en la vía entre la Isama y San Alberto, donde se encontraron 102 paquetes de clorhidrato y cocaína que venían camuflados en la carrocería de esta camioneta. Producto de esta gran operación se cauta el alucinógeno, se decomisa el automotor y se capturan dos personas, las cuales le fueron presentadas a la autoridad judicial, la que ha decretado la medida intramural, sin beneficio de escarcelación. La droga está valuada en más de 500 millones de pesos y se cree que venía al Catatumbo en Norte Santander y sería llevada a la capital de la república.